Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para nosotros que es nuestra alimentación. La alimentación es muy importante para nosotros para que crezcamos grandes y fuertes. Saben que debemos de desayunar en casa para que tengamos energías y de poder venir a estudiar acá. En la escuela se ha estado dando lo que es la alimentación escolar. Pero no se les ha estado dando comida en sí, sino que ustedes han visto que papá viene al salón de clases y viene a traer una ración que se le da para que ellos en casa les preparen la comida rica. Esa bolsita contiene diferentes clases de frutas, verduras y alimentos que nos ayudan a nosotros a fortalecernos. Por ejemplo, tienen melón, huevos, aceite, frijol, maseca, incaparina y piña. Estos son algunos de los productos que se pueden dar a sus papás. Pero hay una ley que ampara este proceso. Es la ley de alimentación escolar. En esa ley, los encargados ven los lineamientos que se tienen que seguir para poder dar esa alimentación. Los encargados de eso es una organización de padres de familia. Tal vez alguno de sus papis está en esa organización. Ellos saben cómo se realiza ese proceso. Ellos tienen que seguir lineamientos para poder realizarla. No solo esto me gusta, esto no me gusta y lo compro. No tienen que saber qué producto es el adecuado para poder realizar este proceso. Esta es la organización de padres de familia. Conjuntamente con el director o directora y la comisión de alimentación. Ellos deben de hacer un acta donde están conscientes del proceso que se tiene que hacer. Qué alimentos se van a comprar. Eso sí, los tienen que comprar con productores que sean del mismo municipio. No pueden comprarle a otro productor de otro municipio. Porque lo que se pretende es que también se beneficie al agricultor en el mismo municipio. Por eso es importante que conozcamos a veces las leyes. Las leyes de educación o la ley de la alimentación para que sepamos cómo se debe de realizar. Esto es muy importante. Acuérdense de refaccionar bien. Comer bien para poder ser fuertes y grandes. Y poder desempeñarnos en la escuela con mucho amor y cariño. Gracias.